inteligencia emocional sin palabras aunque hoy sí vamos a explicar en qué consiste este proceso en hd o hemos diseñado 12 pasos para alinear la razón con la corporalidad y la emoción con la acción estos 12 pasos de la rutina el sueño del paradigma la creatividad del egoísmo a la empatía del sufrimiento a la voz del miedo al amor de la debilidad a la fortaleza de la inseguridad a la autoestima de la rigidez al movimiento de la individualidad al liderazgo de la apatía a la vida de la desconfianza a la confianza y del freno a la fluidez los beneficios en este proceso son un mayor autoconocimiento un liderazgo transformador la apertura la escucha y la comunicación y un mayor vitalidad el movimiento genera energía y la energía genera conciencia